Sería el ingeniero Micone y la ingeniera Olga Teresita Regalado, a cargo de la DICAM, es decir, de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, quienes son encargados y son responsables, ¿no es cierto?, del control ambiental, de la gestión ambiental de los trabajos que haga la empresa en el tracimiento. Exacto. Efectivamente se trata de una denuncia penal en virtud del artículo 248, que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Estos dos funcionarios, a través de una resolución que lanzaron el día 30 de diciembre del 2011, inobservaron, es decir, autorizaron a la empresa minera a realizar determinados trabajos en el yacimiento, como perforaciones, realización de caminos, trabajos de metalurgia sobre el yacimiento, sin que se hayan cumplido los requisitos formales y sustanciales para que tal acto sea válido, ¿no es cierto? Han pasado por alto, no les ha importado nada mencionar a la ley de glaciares, la han pasado completamente por alto, ni siquiera la mencionan. Ni siquiera mencionan que es un lugar protegido, o que es un lugar donde yacen glaciares también, porque en el yacimiento este, en esta zona que es quebrada, seca y trampeadero, justamente es zona de glaciares. El ingeniero Tayyant ha declarado y ha hecho un estudio donde se ha determinado que en la zona existían alrededor de 70 glaciares. A esta gente parece que no le ha importado nada, Micone ha actuado como un empleado de minera lumbrera, que él ha sido empleado de minera lumbrera, esta vez, siendo secretario de minería, ha actuado como empleado de minera lumbrera y ha lanzado esta resolución nula, por donde se la vea, ilegal, irresponsable, sin importarle el medio ambiente, sin importarle la situación política, lo que está pasando en Andalgalá. Por supuesto que también este hombre, el gobierno, del cual depende y responde a los intereses de la minera. Nosotros vemos con enorme desesperación esta situación, porque vos vas al río Ochoa, es un agua transparente como fue siempre el río Andalgalá. Vas al potero, encontrás el agua transparente como ha sido siempre el río Andalgalá. Y venís al río Andalgalá y es todo lodo. Andalgalá hace 10 días esta parte, el tema de los desarreglos de vientre, que son las primeras connotaciones que surgen de la... realmente es espantosa la cantidad de gente que está afectada por la turbidad y la contaminación del río. Y esto las autoridades no lo quieren ver. El juez de mina, que es absolutamente consciente del drama que tiene Andalgalá por esta explotación, que está en etapas de exploración, pero todo a escondida, porque todo es andar con el gallo bajo el brazo, hablando mal y pronto. Nosotros nos tenemos que enterar por boca de terceros. Entonces, esto realmente es una película terrorífica, es una tragedia que padece Andalgalá por culpa, primero, del juez de mina, porque él es el primer responsable que viene mintiendo sistemáticamente. Yo tengo comprobado tres o cuatro cosas documentadas de las mentiras sistemáticas de este individuo, porque todo lo hacen a escondida, con los gobiernos de turno, porque no es solamente este gobierno, ya nos pasó con el gobierno del Frente Cívico, todo lo hacen a escondida. Entonces, Andalgalá realmente está viviendo una tragedia con este tema.